11 años hace que yo le dé comida a los gatos y nunca le dejo de dar. Tiene que llueva, truenes, rampaguez, yo siempre. Ay, sí, porque la señora realmente hace amor a la humanidad. Yo he tenido aquí cuarenta y pico, casi cincuenta gatos, pero ¿qué pasó? Como tú, 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 vino el COVID y arrasó el ruido. Ay, señora, la vamos a hablar para todo el mundo. Y como usted, señora linda, preciosa, porque yo amo los gatos. Yo vengo de Chile y amo los gatos. Está muy difícil de buscar las cosas de los gatos y de unos, pero yo me he visto por un hueco con agujas, como dice el cubano. Ay, señora, que Dios te dé saludos, hija. Igual, señora. Yo sí, yo hablo con el carnicero, hablo con el otro. Si me pueden dar una ayudita, se lo agradezco. ¿Ah? No, no, si no tiene igual. No. Tiene un abrazo infinito, de amor a la humanidad. Todos aclavaremos, queremos vivir en paz. Oh, qué linda esa canción, me da deseo llorar. Le gustó, mira, la hizo llorar. ¿Cuánto será? Recibe las noticias en tu celular. Búscanos en Telegram con el nombre cubanetoficial y únete al canal. En WhatsApp envía la palabra CUBA al número 5255-4503-8331.